MAPAPLUS y DT Mayorista nos invitan a disfrutar lo mejor del turismo internacional. Buenas noches amigos, hoy les vamos a presentar un nuevo circuito de Stephanie Travel y MAPAPLUS, otra de nuestras grandes salidas acompañadas, en este caso la Europa en oferta. Un programa único, un itinerario único en el mercado que está saliendo el próximo 24 de mayo y que estamos comenzando por la bella ciudad de París, con todo lo que eso significa. Tenemos un recorrido muy especial, una cantidad de actividades programadas especiales para ustedes y puntualmente en este caso cuatro noches en París, lo que también le da la posibilidad de conocerla mucho más profundamente. Luego nos dirigimos a la ciudad de Bruselas, donde hacemos la visita, conocemos esta también bella ciudad, para llegar posteriormente a la ciudad de Brujas y Gantes. Seguimos nuestro camino hacia Ámsterdam, donde estamos dos noches, con todas las visitas incluidas, por supuesto, las visitas más importantes, para luego llegar a Frankfurt, para hacer la conexión y seguir nuestro camino hacia la ciudad de Múnich. Luego seguimos hasta la ciudad de Viena, donde también tenemos preparadas algunas actividades especiales para ustedes, para posteriormente entrar en Italia, comenzando por Venecia, luego Florencia, para llegar finalmente a la ciudad de Roma, donde tenemos cuatro noches de alojamiento, y de allí volar a la ciudad de Barcelona, donde seguiremos nuestro viaje en bus, luego de estar dos noches, finalizando nuestro itinerario en la magnífica y bella ciudad de Madrid. Como les decía, estamos iniciando este itinerario el próximo 24 de mayo, con la posibilidad de salir en avión desde Ezeiza. Tenemos el vuelo Roma-Barcelona incluido. La gran ventaja de que este itinerario va acompañado por personal de nuestra empresa, desde la Argentina hasta su regreso a la Argentina, personal especialista en llevar este tipo de grupos, el guía español que nos acompañará durante todo el itinerario en Europa, los guías locales para las visitas, o sea, todas las visitas en cada una de las ciudades se realizan con guía local, para que el conocimiento sea mucho más amplio y más profundo. La posibilidad de tomar opcionalmente el paquete plus para aquellos pasajeros que así lo deseen, cosa que con un suplemento tener la alternativa de incluir una serie de comidas y de visitas opcionales que de esta manera ya llevan todo organizado y previsto desde aquí. La hotelería, categoría superior en el itinerario. Esto también hace que tengamos hoteles bien ubicados, con una muy buena relación precio-calidad y como siempre, con toda la garantía de los servicios de Stephanie Travel y Mapa Plus que los encuentran en su agencia de viajes.